La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el señor Santiago Nieto, dice que no desbloqueará, fíjense qué dignidad, las cuentas de Alonso Ancira, dueño de Altosoros de México, y en este lunes fue puesto en libertad tras comprometerse a pagar más de 216 millones de dólares como reparación del daño por la venta a sobreprecio de agronitrogenados. Argumentó que se trata de un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal, por la que se continuará el proceso que está en trámite en juzgados federales hasta agotar todas las instancias. Y yo me pregunto, bueno, el compromiso es pagar 72 y pico de millones de dólares al año por tres años, ¿y cómo diablos nos vas a pagar si tienes tus cuentas congeladas, Santiago? Mira, ese tipo de noticias yo te sugeriría que mejor te calles la boca, porque algún día te vas a tener que tragar todas tus palabras, y hay mucha gente que tiene hartas facturas por cobrar, ¿y sabes a quién se les van a cobrar? A ti, mi estimable amigo, a el perro cancerbero del presidente de México. Digo por los dientes.